1, 2, 3 Don't cry Si el diente sopla polvo de carbón Si el lomo negro sube y no se va Marea de petróleo en el salón Y el sol no está Don't cry Si el tiro se ha cegado en tu jardín Si hay nubes agarradas al balcón Los besos prometidos se nos van Don't cry Mi amor Don't cry Lloran o no lloran La vida es como es Y así va Como va Don't cry Levanta la persiana Que aquí se asoma tu mañana Y mal al manantial de tu No Don't cry Si el diente sobrevuelta a Nueva York Si el hambre es un tsunami terminal Si el diente sobrevuelta a Nueva York 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 Don't cry, seguir, seguir, creer y no mentir, todo menos llorar Don't cry, revan de la versión Don't cry Don't cry